Lograste olvidarme, pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender, es demasiado tarde Y ya se me había olvidado cómo era que se llamaba este programa Pero ya me acordé, se llamaba Amanecer Cartagenero Es que me cuesta un poquito de trabajo a veces Porque a veces uno dice que tiene tantas cosas en la cabeza Y que eso es lo que hace que se le olviden las cosas, Toñi Tengo demasiado en la cabeza, por eso se me olvidó Esa es una excusa verídica Verídica, que más de una vez una vez Y si este está... No, tengo demasiado en la cabeza Se me pasó por completo Y a veces parece así Yo ahora lo que hago, yo lo que normalmente estoy haciendo Es que yo apunto en una libreta todas las cosas que tengo que hacer Y las voy anotando en prioridad Y las voy desarrollando Porque sinceramente a veces tiene uno tantas cosas en la cabeza Que se le escapa la liebre Y en otros casos es simplemente porque se le olvida Así que, es que bueno sería saber un poquito al respecto del tema Por ello, hemos querido, como de costumbre Traer en nuestro lunes de Buena Salud A nuestro querido doctor Eduardo Pertuz Doctor, buenos días, feliz amanecer Buenos días, Toño Buenos días, Caro Y amigos, aquí estamos de nuevo en los lunes de Buena Salud Compartiendo temas tan interesantes como el de hoy Yo sé que a todos nos interesa Porque a todos nos ha pasado esos síntomas que nos ponen nerviosos El Alzheimer El famoso alemán Que uno lo tiene ahí como dándole vueltas y vueltas Y nos dicen, pero se da Alzheimer Inicialmente, como para poder definir el tema claramente El Alzheimer Bueno, ¿qué es el Alzheimer? ¿Qué es Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro Degenerativa Degenerativa ¿Significa que no se para? O sea, ¿una vez te da Alzheimer? Una vez que te da Alzheimer Empieza el proceso de degeneración A nivel de las células cerebrales Las neuronas Y que puede ser rápido Puede ser lento Y generalmente Puede ser fatal El paciente del Alzheimer Se le acorta su periodo de vida Y porque puede morir por una enfermedad Que vamos ahora a explicar El Alzheimer Históricamente fue descubierto Apocalipsis Alzheimer Que es un médico alemán Junto con otro médico Pero decidieron colocarle este nombre Los dos eran psiquiatras En 1901 Ahí Hizo este descubrimiento El doctor Alzheimer Y en 1906 Lo hace público Y dice ¿Sabes qué? Esta es una enfermedad Ya ahora sí Catalogada Lo explicó Y por eso es que se le llama Cariñosamente El alemán El Alzheimer Pero es una enfermedad Es un trastorno de memoria De las demencias De las demencias que hay Este es uno Ocupa un lugar importante Dentro de este diagnóstico La enfermedad del Alzheimer Es una enfermedad Que viene creciendo Día a día Que para el 2030 Se espera que haya duplicado La cantidad de diagnósticos En solo Estados Unidos Pero por qué hay más Alzheimer Que hace 30 años atrás 40 años atrás Eso tiene una explicación Resulta que cada vez Nosotros los humanos Vivimos más años Antes En el año de 1910 El promedio de vida Era hasta los 60 Ahora el promedio de vida Era a los 78 años Quiere decir que Hay más posibilidades De envejecer Con más años Cada vez hay más ancianos Por lo tanto Va a haber más diagnóstico Alzheimer Por supuesto que sí Y esa es una aplicación La cronología De la humanidad Envejecemos más Tenemos mejores condiciones De vida Pero Y por qué se nos presenta El Alzheimer Es Hay muchas teorías No hay nada concreto Toño y Caro Nada concreto Que te diga Esto lo produce Alzheimer No hay nada concreto Lo que se puede hacer Es un mejoramiento En los estilos de vida Un mejoramiento En la alimentación Para tratar De impactar En esa evolución De la enfermedad O tratar De prevenirlo En el desarrollo Del programa Vamos a ver Esas causas comunes Doctor Pero es que De pronto Las personas Se asustan Cuando sienten Que tienen mala memoria O que están Por determinadas razones Se le están olvidando Las cosas Y sienten Que ya eso es Alzheimer Uno primero Cómo comprueba Que tiene Alzheimer Y segundo Cómo se puede Trabajar en ese caso La memoria Para que funcione De una mejor manera Sin llegar a ser O la persona Que tiene mala memoria De una vez Va para el Alzheimer Correcto Entonces Una buena observación Podría decir lo siguiente El Alzheimer Afecta Tres esferas Afecta La memoria El pensamiento Y el comportamiento Mira lo que acabo de decir La persona Que sufre de Alzheimer Tres esferas Se le afectan Número uno Se le afecta La memoria Se le afecta El pensamiento Y se le afecta El comportamiento Esos tres factores Clínicos Me dicen a mí Este paciente Está sufriendo Del Alzheimer Pero Algo muy común Y seguro Nuestros queridos televidentes Están pensando Ay que yo A mí se me olvida De vez en cuando Ya usted lo ha dicho De vez en cuando Toño acaba de decir algo Hace dos minutos Cuando dijo Que él tomó Libreta Y él prioriza Mira esa palabra Importante Prioriza Exactamente Le pasa al cerebro El cerebro Recibe Tanta información Pero en un minuto Información auditiva Visual Sensorial Emocional Tanta Que él tiene que Priorizar Él tiene que decir Lo más importante Es esto El resto No interesa Esto es lo más importante Entonces Y en ese Más importante Porque tiene tantas cosas En la cabeza Tú dices Caramba ¿Qué es lo que yo iba a hacer? Ay que tengo tantas cosas En la cabeza Tranquilo Son olvidos cotidianos Que no tienen ninguna relevancia Y que a ver Tico te acordaste Donde dejé las llaves Donde dejé el celular Que ibas para la cocina Yo que iba a hacer aquí Si yo iba para otro lado Que iba a hacer yo Esas situaciones normales Que no No debes por qué preocupar Porque hacen parte De la rutina diaria Tanta información Que tenemos Y el cerebro Prioriza ¿Te acuerdas Toño Que hicimos aquí la prueba Hace unos meses La pregunta que te hice El juego mental Que hicimos En cuántas paradas La gente se bajaba Y se subía del bus ¿No? No ¿No lo hicimos aquí? Bueno entonces Vamos a hacerlo Sí Eres bueno para los números Sí Listo Toño Tú eres el conductor ¿De acuerdo? Un bus Yo soy el conductor De un bus Correcto ¿De Trascarides O de los que son de verdad? El que te guste Un bus Así de Trascarides Ahí va Ojo Vamos a hacer Cuatro paradas Atento Puedes usar las manos Perfecto Puedes usar las manos Puedes contar Bueno En la primera parada Se suben 11 personas ¿De acuerdo? En la segunda parada Se bajan 7 Se suben 2 ¿Ya? Mira bien En la tercera parada Se suben 5 Se bajan 6 Y en la cuarta parada Se suben 8 Se bajan 7 ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuál es la edad del conductor? ¿Cuál es la edad del conductor? Sí Sí, yo sé No sabes 6 pasajeros tengo yo en el bus Bueno voy Yo sé Bueno, claro Díselo ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tengo yo? 44 Eso ¿Listo? Yo le pregunté Bueno Tú eres el conductor Y iba a estar manejando Y así, así Iba a estar manejando Desde el Transcaribe Por favor, Toño Echese trampa No es trampa Ese es el ejemplo Ese es el ejemplo, amigos Del que el cerebro prioriza El cerebro no podía La cosa es que van 6 en el pasajero No, no, no Yo te pregunté Te voy al conductor Y al final te pregunté ¿Cuál es la edad del conductor? Nadie se le acordó El cerebro Dijo Me van a hacer un cálculo matemático Y entonces Cocho y dijo No Lo demás me importa Yo quiero es concentrarme En el En el número matemático Pero además no pensó Porque Lo que le pasa a uno Te concentras en el número matemático Se bajan 7 Se suben 11 Se multiplican por 3 Fuera ¿Cuál es la edad del conductor? Y dices No sé Y él te hizo énfasis En que varias veces Tú mismo dijiste Pero ya está manejaba Viste Iba hasta manejando Él era el conductor Quiere decir que el cerebro priorizó El cerebro dijo Yo me concentro en lo que debe ser relevante Que es responderle un cálculo matemático Lo demás no interesa Una vez se siente así Lo mismo pasa en la rutina Una vez Una vez se siente así Como una bilba Como una bilba Redondada Tú mismo dijiste Yo soy el conductor Bueno, entonces A lo que dijimos Era que Lo mismo Tenemos tantas cosas en la mente Que toma la vaca Pero van 6 personas Pero bien Van 6 La cuarta parada No más habían 6 A la doctora No le importaba Cuántas personas Exactamente No importaba cuántas eran Entonces Eso quiere decir Que el cerebro funciona así Tranquilo amigos televidentes Si usted se le olvida Si usted es consciente Que se le está olvidando No es Alzheimer Porque el Alzheimer Porque el Alzheimer No sabe que se le olvidó Lo que se le olvidó Ya te hizo la prueba La de la vaca La de la vaca Tampoco se la ha hecho doctor Bueno, esa es Está también buena Son juegos mentales No, a mí no me embolaten La vaca ahora ¿Qué vaca estamos hablando? Él dice que son 6 Son 6 Son 6 personas Pero la vaca La vaca El juego de la vaca Ahora te lo hace Para que no estés predispuesto Entonces En esto del Alzheimer Yo sé que a todos Nos inquieta este tema Pero Vamos aprendiendo Todos ocurren en el cerebro Es una enfermedad Como dije ahora Degenerativa O neurodegenerativa Lo que implica Que si nuestro cerebro Depende cómo lo alimentemos Cómo lo ejercitemos Entonces Él va a responder No hay una causa conocida No hay un tratamiento establecido Lo que podemos hacer es Brindarle las mejores condiciones Al cerebro Por lo tanto Es importante que usted Todos nosotros Nos mantengamos activos Le escuchaba a alguien Hace muchos años Que lo peor que le puede pasar A una persona es Pensionarse Y encholarse en la casa Fuera Se acabó El que se pensionó Y se fue para su casa A esperar Así ganes plata O sea Así ganes la plata Y tengas para sobrevivir Te sientes un inútil Fuera Se acabó Pero esa persona Que siempre tiene un proyecto Siempre tiene un libro En la mesita de noche Siempre tiene Un Una 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 actividad social Siempre tiene algo Que hacer Esa persona Difícilmente Puede desarrollar Un tipo De estas enfermedades Como el Alzheimer Que es una enfermedad Degenerativa Y que es un trastorno De memoria Estadísticamente Es un poquito Más Hacia el lado De las mujeres Que hacia el lado De los hombres Y Hay dos tipos De Alzheimer El Alzheimer Temprano O de Incidencia temprana Y de incidencia Convencional Los de incidencia temprana Aparecen Antes de los 60 años De edad Un Alzheimer Antes de los 60 años De edad Generalmente Es Genético Siempre hay un factor Editario Y por lo general El Alzheimer Aparece Después de los 60 Años de edad Que no necesariamente Tiene que haber Un factor Genético Por lo tanto La teoría En este tipo De pacientes Es medioambiental ¿Cómo alimentaste A su cerebro? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo ejercitaste? Para que el cerebro Llegara A ese A ese Desgeneramiento De las neuronas ¿Quiénes están Predispuestos A sufrir el Alzheimer Por ejemplo? Es algo importante ¿Están predispuestos Los hipertensos Las personas diabéticas Los que hayan sufrido Accidentes cerebrovasculares Traumatismos craniales Son Pacientes Predispuestos No necesariamente Tiene que ser Van a sufrir el Alzheimer Sino que hay Un poquito De mayor predisposición Sobre esta enfermedad El Alzheimer Que Es una enfermedad Asociada Mira lo que acabo de decir Asociada Al Envejecimiento Más no causada Por el envejecimiento Que es diferente Yo puedo decir Que la artrosis La osteoartrosis Es una enfermedad Del envejecimiento Causada Por el envejecimiento En el Alzheimer No Es asociada Más no causada Por el envejecimiento O sea Se ve en personas mayores Este tipo De Degeneramiento De las células cerebrales Entonces De lo que se trata El programa Ahora Es Bueno Ya sabe Ya sabemos Que es una enfermedad Que no Tiene Cura Que Podemos No hay algo Como para prevenirla Pero si podemos hacer Para tratar De bajar Esa incidencia Y es Todo depende Toño De lo que tu Le des al cerebro Y como el cerebro Lo estés Insisto Ejercitando Y le ponía el ejemplo Del pensionado Nos acabamos Y nos enchulamos En la casa Sin hacer Esperando el desayuno El almuerzo Y la cena Fuera Pero si tenés Una actividad Que hacer Siempre Van a ver Neuronas Conectándose Y ahí está La clave Que acabo de decir Neuronas Que Conectándose Esa es la clave Su cerebro Nuestro cerebro Va a ser Diferente Cuando se acabe Este programa Que cuando nosotros Empezamos Y prendimos El televisor ¿Por qué? Porque nuestro cerebro Ha aprendido Conceptos nuevos Ya Toño Se sabe La jugadita Del conductor Entonces Eso ha hecho Que sus neuronas Se empiecen a conectar Porque el cerebro Amigos Es eléctrico La información Es eléctrica Es electricidad Y como es electricidad Ahí guardamos En memoria La memoria Es eléctrica Guardamos Los recuerdos Los sentimientos El dolor La alegría Todo se guarda Eléctricamente Pero cuando Se va desconectando Las neuronas Y ya una No se agarra con la otra Sino quedan aisladas Se pierde la información Entonces ¿De dónde vienen Los trastornos de memoria? Y si es muy severo Viene lo que se llama La enfermedad Del Alzheimer Yo le decía Toño esta mañana Que hay personas Que uno ve Y realmente dice Uy Realmente brillante O sea No se le olvida nada No escribe No enota De todo Se acuerda Y eso No importa La edad Yo le decía Que cuando Uno estudia O está de pronto En este medio Tienes que tener Una memoria Y una retentiva Particularmente Buena Aceptable Porque Cuando uno Como actor Llega a un casting Te entregan Tienes que leer Y con las mismas Tienes que repetir Cuando llegas A hacer una grabación Mira Apréndete esto O sea El mismo Que como director Nos entrega a nosotros Mira Apréndete esto Y uno Tiene que aprendérselo Supongo que hicimos Un comercial Que por ahí Anda circulando De Unas viviendas Y El tiempo Que tuvimos Para aprender O no fue Realmente poco Pero Tú tienes el cerebro En constante Trabajo Significa que no te cuesta Tanto esfuerzo Poderlo hacer Pero hay otras personas Que uno realmente Ve que les cuesta Doctor Y cuál es esa diferencia O sea ¿Por qué de pronto A mí no Yo me puedo aprender Una hoja En un momentico Y yo veo que hay otras personas Que tal vez No pueden Sí Tienen la condición Para aprender Pero no sean ejercitados Es lo mismo Si a mí me dicen Eduardo Pero tú Súbete la popa Corriendo Creo que no voy a llegar Y si llego Llego en ambulancia Voy a llegar ¿Qué se espera para nosotros? Entonces Los antiestudiantes Delen 12 mil millones Porque no tengo esa costumbre Porque no me he entrenado Para hacerlo Igual sucede con la memoria Es entrenamiento Hay una cantidad de ejercicios Que podemos hacer Para entrenar la mente La memoria Y mantenerla activa Así como existen ejercicios físicos Existen ejercicios mentales Para mantener Por ejemplo Jugar ajedrez Mantener un juego de cartas Tantas cosas que se hacen Que se tienen Y que mantienen el cerebro Pensando Eso es lo ideal Todas las personas Que tienen una actividad mental Que son activas Tienen escaso desarrollo De esta enfermedad Como el Alzheimer O el Parkinson Que son enfermedades Parecidas Doctor Usted habrá mencionado Hace unos minutos Tres diferencias En pensamiento En memoria Y en comportamiento Correcto A mi me confunde un poco El tema Pensamiento Memoria Los dos no están ligados El uno con el otro Son primos hermanos Son primos hermanos Uno Estoy hablando De De la memoria Que tu puedes recordar Cituaciones Y Cuando hablo de pensamiento Estoy hablando De la característica De la persona Es una persona Que Es una persona Con características Calmadas Y de pronto El paciente Cambia En su actividad Mental O un pensamiento Más vivaz Un pensamiento Mucho más Locuaz O un cambio Un pensamiento Mucho más Pasivo Y el comportamiento El comportamiento Que se vuelve agresivo O un paciente Que se vuelve Extremadamente Agitado O sea Y sería como Temperamento y carácter Digámoslo de esa manera Temperamento y carácter O sea Cambienlo En las tres esferas Yo le quiero poner el ejemplo Porque mi abuela Padeció Alzheimer Y ella falleció A causa de esto Por una enfermedad Que me imagino Que es lo que va a mencionar usted Y estábamos todos sentados Normalmente en una reunión Y uno la veía lúcida Normal hablando De pronto el doctor Salía con un break Súper raro Y decía una frase Que nunca entendíamos Porque Ella decía ¿Y dónde está el perro? Y todos quedábamos así ¿Cuál perro? Y empezaba a mencionar El perro ¿Y dónde está el perro? Y se perdía Y se agitaba Y se alteraba Y decía Bueno, ¿qué pasó aquí? Y era una cuestión de En un instante Pero mantenía etapas lúcidas ¿El Alzheimer tiene esa característica? El Alzheimer tiene esa característica En la medida Que vamos envejeciendo Nos puede Ocasionar algo Que se llama Demencia Las demencias Las demencias Hacen parte De las degeneraciones Neuronales En nuestro cerebro La demencia Implica Un deterioro Cognitivo O sea De la información Un deterioro En el comportamiento Y la memoria Pero cuando ya hablamos Alzheimer Estamos hablando De palabras mayores En los trastornos De memoria Es normal Un trastorno De memoria Con la edad Pero en el Alzheimer Es extremadamente Acelerado Ese 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 degeneramiento En las neuronas Tanto que tú Lo puedes identificar Tú le haces Una resonancia Magnética O una tomografía Al cerebral Al paciente Con Alzheimer Y su cerebro Es diferente A un cerebro Normal En el cerebro Con Alzheimer Y depende del grado De Alzheimer El cerebro Es más pequeño El cerebro Ha perdido Esa cantidad De Curbita Que tiene el cerebro Y se vuelve Más plano Se adelgaza La masa gris Por lo tanto El paciente Por supuesto Que cambia Su comportamiento Cambia su pensamiento Y tiene efectos En la memoria Algo muy Muy concreto Y se va notando eso Dice Ese es uno De los principales Síntomas Tal cual Como le pasó A tu abuelita Más que El de la memoria Que tú digas Oye ¿Qué es lo que yo Iba a hacer ahora? Se me olvidó Más que eso Es un cambio En el pensamiento Y en el comportamiento En el pensamiento Como tú dices Este ¿Dónde está el perro? Sí Y uno dice ¿Pero qué perro? ¿Qué perro hay? Oye O si no Oye Ese perro se murió Hace 40 años Es de la firulay Y se murió Hace 40 años ¿Cómo así? Firulay ¿No te recuerdas La bromita Sacada por ahí? Firulay Y entonces Dicen Abuelo O mamá Pero es que Firulay Se murió hace 40 años ¿Cuál? Si yo lo acabo de ver Es un pensamiento No tengo a tu hijo Contigo Y entonces Eso sí le pasaba A la abuelita De una amiga A la abuelita De una amiga Confundía A mi amiga Con su mamá O sea Con la hija De ella Entonces Hay el cambio En la parte Contiva Y por eso Es que hay que Mantener Nuestro cerebro Siempre Activo Yo Allá iba Hace 30 años Atrás Doctor Uno Se sabía Todos los cumpleaños De los familiares Amigos Y hasta recién conocidos No sabíamos Los teléfonos De todas las personas Uno Sí pero Pero finalmente Yo me acuerdo A mí no se me olvida El teléfono de mi casa 327-426 El teléfono de casa De mi mamá Y me salía El del frente El del vecino El del amigo El de mi tía El de mi tío El de mi Me podía saber 70 de 80 teléfonos Y me salían los cumpleaños Nadie Me tenía que recortar Nada Uno sabía Que el 3 de agosto Cumplía fulanito Y hoy día Las comunicaciones Nos han puesto Facilidades ¿Cuántos años Tiene el conjunto Para poder Recordar las cosas Hoy uno A través del Facebook Le dice Hoy es el cumpleaños De fulanito de tal Y tres amigos más Yo no tengo Yo no tengo Y te suena una aplicación Donde te recuerda Los cumpleaños Donde tú Para acordarte Del teléfono Una persona Tienes que acudir A la agenda Porque no te lo sabe Se sabe uno Únicamente El celular propio Y de pronto El de la mujer Y el de los hijos Del resto Incluso mucha gente No se sabe el celular De los hijos Entonces pregunto Doctor Esto Esto también Forma parte De este tema Del rol Que hemos asumido En el día a día Ha también Perjudicado A que se acelere El tema del Alzheimer O no tiene nada que ver No Toño Tiene todo que ver Tiene toda la razón Así es Efectivamente Como lo has descrito Es una de las teorías También El por qué Nuestro Alzheimer Está en aumento Ya no usamos la mente Todo va Al computador Bueno Ahora como ya Los celulares Son smartphones Son pequeños computadores Todo va Al celular Entonces Ya no registramos En la memoria Si no tenemos Una memoria externa Que hace todo El registro Por lo tanto Hay que estar más listo Para no caer En el facilismo De las cosas Entonces Recomendamos siempre Mantener La actividad cerebral Como En juegos Como En lecturas Como Un nuevo idioma A aprender Un mismo idioma Me encantó Que mi madre Ojalá mi madre Esté viendo Un saludo A mi querida madre Cecilia El programa Que hace poquito Mi mamá Tiene 75 años de edad Y hasta hace poco Se metió En la onda Del whatsapp De acuerdo Pero mi sobrina Tuvo que explicarle Cómo se usa Y este es el botón Y coge aquí Y coge allá Porque ella no quería Al principio Meterse En ese enredo De los celulares Y ahora quien se lo aguanta Y entonces Me llama por teléfono Ayer Y entonces Linda Cuando me dice Hijo Mándeme esa información Por el whatsapp Yo dije Que belleza Que belleza Ya con 75 años De edad Mándeme esa información Por el whatsapp Allá te va Me estaba preguntando X cosa Le mandé un contacto O sea Su mente Su cerebro Está aprendiendo Nuevas cosas Por lo tanto Y yo sé Que mi madre Cecilia Y como es ella Tan alegre Yo sé Que no va a sufrir De alzheimer Te lo aseguro Mamá Vamos a saludar Hasta la mañana A Raquel Desde el barrio Torices Raquel Buenos días Feliz amanecer ¿Cómo estás? Buenos días Muy bien Muy bien ¿Y tú qué tal? ¿Cómo amaneces? Aquí bien Cumpliendo años ¿Estás cumpliendo años hoy? ¿Cumpliendo años? Pero olvida El año que viene No se nos olvida 3 de agosto 3 de agosto Anótalo De una vez Prioriza Eso va Raquel ¿Usted ha cantado Cumpleaños Feliz En vivo? En vivo no El doctor Pontón Lo ha sido terrible No pero eso Pero en vivo no Bueno vamos a hacer la prueba Hoy vamos a dedicarle a Raquel La canción de Cumpleaños Feliz Cantada por usted No voy a dejar colgar a Raquel No te vas a asustar Deje que se ve la pista Deje que se ve Ok, un momentico Tiene la cara de tragedia Cumpleaños Feliz Deseamos a ti Que lo cumplan felices Que cumpleaños felices Raquel Señor el médico Cumpleaños Feliz Deseamos a ti Que lo cumplan felices Que lo cumplan felices Feliz cumpleaños Raquel Bravo No, no, no Que vergüenza Que lo cumplan felices Oye Dios mío Que tristeza Me puse hasta rojo Sí yo creo De hecho a veces pasa Si Raquelita Tú disculpa la verdad Feliz cumpleaños No practiquemos Gracias Esto horroroso Lo que acaba de pasar Aquí esto horrible Esto horrible Ay Dios Pero conmigo Que re hice uno Hoy Pero con cariño Raquelita La risa rejuvene 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 Oiga Doc Bueno Entonces llegan estos momentos Donde usted nos mencionaba Que esto se combina Finalmente A una enfermedad Sí Que conlleva la muerte En algunos casos Correcto El paciente Con Alzheimer Recordemos Que tiene Un degeneramiento En las neuronas En su cerebro Su tejido cerebral Su tejido cerebral Cambia Hacen problemas Problemas hipertensivos Son diabéticos Hacen problemas De un coma diabético O el paciente Hace infecciones Infección pulmonar Infección gastrointestinal Porque son pacientes Que al cambiar Su cerebro Todo cambia Su inmunología También se deteriora Entonces Van a sufrir Este tipo de enfermedades O infecciosas O metabólicas Y esto lo lleva A la muerte Pero me mencionaba Que había una enfermedad O es este grupo De enfermedad Sí ¿Cómo así? No, pensé que era Una enfermedad en especial Son un grupo de enfermedad Ok, ok Si no mueren De una enfermedad en especial No, no El paciente de Alzheimer Se deteriora tanto Que su sistema Inmunológico cambia Ok Entonces pueden morir De enfermedades infecciosas Que son Cualquier enfermedad infecciosa O enfermedades metabólicas Por descompensación Bueno, se sube Se suben dos Al bus que maneja Toño Y nos vamos hasta la plazuela Allá nos espera Clovis Porto Que tiene seguramente Una pregunta para el doctor Con los buenos días Y un feliz amanecer Cartagénero Hola Clovis Buenos días Te escuchamos ¿Cómo estás? Sí, buenos días Claro Bien, bien Saludándolo a todos Al doctor Pertú Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo ha pasado? Muy bien Gracias Canta muy mal Pero Debo practicar Debo practicar más Mi canto Lo que pasa es que Toño Quiere cortar al doctor Pertú Pero no lo coge por ningún lado Doctor Pertú Está hecho de Hachimachete Eso, eso No, no, no Yo no quiero conchar a nadie No le di un chance Le di una oportunidad Nos la aprovechó Doctor, que hay que tirarse un bollito Quiere quitársela, doctor Quiere quitársela Te quiero decir Te quiero decir Que todo estaba planeado Aquí todo está planeado No sabe cómo hacer No sabe cómo hacer Esto está libreteado No hay nada planeado Nada planeado Aquí esto está libreteado Para ser el ridículo Yo siempre soy el del ridículo No te preocupes Todavía no acepta Que el doctor lo corchó Con la edad del conductor Lo que pasa es que A veces no sé si tengo 25, 32 Así es, Toño Me confundo, me confundo Claro No, pero ahora vamos a hacer de la vaca Pero fíjate tú Que el doctor te está tirando las claves Hay que tener la mente ejercitada Sí Así es Y ahora viene lo que debe comer Rejercitada y excitada Sí, sí, exactamente Eso que él estaba diciendo Los números de teléfono Le pasa a mucha gente Pero yo Aquí donde tú me ves Yo tengo Treinta números de celulares En mi mente Y los recuerdo todos los días Todos los días Los voy recordando Para que no se olviden Qué bueno Excelente Es interesante Porque ese Ahí también Eso hace parte De la recitación De la mente Sabes que sí Tienes razón Y tanto aconsejan Que no hay que usar La memoria del aparato Sino escribirlo Si te lo sabes Llámalo escribiéndolo 3, 20, 2, tal, 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 tal Escríbelo Cada vez que vaya a llamar Escríbelo Claro Para que la mente tenga Y después escríbelo Con la mano izquierda De acuerdo Con la mano Con los dedos Claro Utiliza Come Cambia los cubiertos Come con Come Y haz actividades Con la mano izquierda Si usted se pide los dientes Con la mano derecha Con la mano izquierda Utiliza la otra parte Del cerebro Para que también También participe En el producto El otro Así es Así es Entonces Utilicemos Cambiemos la rutina Con la otra parte Del cuerpo Que no usemos Está como enredado Oiga Si todavía hay tendero Que llega uno Dame una gaseosa O dame un pan De mil pesos De una gaseosa De mil doscientos Y con la calculadora Para sacar cuenta Imagínese usted Pero hay otros Que todavía Escribe bien El papelito Eso lo hacíamos antes Mentalmente En los colegios Así es Si ¿Cuánto de arroz? Ahora no quieren Ejecitar la venta Así es Mil doscientos De arroz Mil doscientos De arroz Doctor Doctor Pila Mil doscientos De arroz Mil doscientos De panela Tres mil setecientos De la gaseosa Y dos mil Dos de queso Adiós Lo corté Diez mil doscientos Tienen que hacerle A mi mamá Tiene la agenda Y toda la nota Y ahora sí Le dio cara Tendero No puede No puede Conmigo En esta esquina El doctor Eduardo Pertus Con mil kilos De brócoli Ahí está Peso brócoli Nadie se lo olvidó Que el doctor Es portadorcita Voy a usar Cita Usar Brocoli Granadilla Y magnesio Bueno No Pero bueno Muchísimas gracias Cuéntanos Él le está comentando Sobre las neuronas Yo escuché Hace mucho tiempo Que la persona Cuando bebe Mucho trago Mucho ron Se le mueren neuronas ¿Eso es cierto O es mentira? Sí es cierto Claro que sí es cierto La sobreestimulación Puede ocasionar También deterioro Por ejemplo Cuando hablo Del trago En este caso Del vino Por ejemplo O el ron El whisky Si lo vas a tomar Que sea Con mucha moderación Poquito Muy muy poco Porque el exceso Te lleva A situaciones Depresivas O son depresores Del sistema nervioso Central Entonces Vas a acabar Con las neuronas Que tienes Solamente Si la mantenemos Activa Por ejemplo De todos los licores El más recomendado Es el vino Una o dos copitas Al día Repito Una o dos copitas Al día Con el almuerzo Con la cena Es por el contenido De polifenoles De antioxidantes De reverastrol Que son antioxidantes Es benéfico Para el cerebro Así como el vinito Ahora te voy a explicar El resto de alimentos Que son buenos Para el cerebro Y evitar Dos enfermedades O al menos Trata hacer algo Para el Parkinson Y para el Alzheimer Bueno yo siempre Le escuché a mi mamá Que hay que comer Muchas almendras Muchas nueces Maníz Todo eso Supuestamente Evitan el Alzheimer Tu mamá es sabia ¿Cómo se llama tu mamá? Betty Forbes Bueno Sabia Porque así es Así es Pon atención A todo lo que voy a Recomendar ahora Bueno Bueno Doctor Estoy escuchando Su programa Que tenga buen día Súbete en el bus Súbete en el bus Súbete en mi quinta estación Le voy para adelante Un abrazo grande Doctor Pero es que Suele pasar Y le contaba yo a Toño Que yo desde muy pequeñita He tenido muy buena memoria De hecho Mi familia Me dice Recuérdame tal cosa Y a mí no se me olvida O sea Yo lo proceso Realmente O sea Se me queda Y yo a veces Ni anoto doctor Me pasaba con los exámenes En el colegio Era que yo Ponía atención Y sí copiaba Pero no era Que siquiera Lo que No tenía ni siquiera Que repasar Porque me quedaba En la cabeza Y yo por eso Hoy en día Que no las utilizo Para nada Me acuerdo De las famosas Capitales del mundo Que las vi En cuarta primaria Y en el caso Particular Y yo siempre Trato de decírselo Por más a mis hijas O gente muy querida Le digo Yo no sé A mí me funciona algo Doctor Yo trabajo por relaciones Por ejemplo Dos ejemplos rápidos A mí no se me olvida El teléfono De mi primera Novia No se me olvida 40, 24, 72 ¿Y por qué? Porque eran tres Calles principales En Barranquilla La vía 40 La calle 24 Y la calle 72 Entonces yo decía Por la relación Yo relacionaba Mi cuenta de ahorro Mi cuenta Una de mis cuentas Yo me sé todas mis cuentas Pero una en particular Es porque No puedo decir los números Porque Ay chiquito Ay chiquito Dame la clave de una vez Estrella del Junior La calle de mi mamá La mirada de mi novia O sea En ese momento La casa de ella La casa de ella Y los tres últimos números De mi teléfono Saben mucho Así Y eso me hace Que yo me acuerde Inmediatamente Del Del número de la cuenta Existe la cuenta Sí, sí, sí O sea Y empiezo con El título de Junior La calle de mi mamá La mirada de mi novia Los tres números de teléfono Pero fíjate que tienes que acordarte De más cosas Para llegar a los números No, relaciono O sea Yo pienso que Creo que es un buen ejercicio Uno puede relacionar cosas Porque es como un cuentico Cuando uno se echa un cuento En la cabeza Tú te acuerdas del cuento Y eso te lleva A recordar Sobre todo cuando son elementos Muy largos Porque cuando son cosas Muy cortas No Mira que los niños Por ejemplo En el colegio Cuando tienen estas exposiciones A mí me da mucha risa Porque la mayoría de los casos No saben ni siquiera Lo que dicen Es mecánico Lo que tienen que hacer Se aprende Argentina es un país Que limita al norte Y lo dicen a memoria Pero si se les llega a olvidar Una palabra Se bloquean todos Tú tienes que saber Por dónde empiezan Y el que sigue Tiene que saber Dónde termina el otro O sea El pie para comenzar Pero donde tú Termines En el país En vez de decir Argentina El pelado se fregó Así es Y eso es porque Lo hacen mecánico Dentro de los Estas personas Que hacen concursos De memoria La clave es No es de memoria Hacer Como dice Toño Relación Todo tener por asociación Asociación El cerebro funciona así Todo lo asocian Nemotemia ¿Te acuerdas? Todo lo relacionan Para que nada se les olvide Y así va a ser Esa es la clave de ellos Pero quiero comentar ahora Así como hacemos ejercicios mentales Hay alimentos Que nos van a ayudar Y los quiero enumerar Anota mami Anota Papel y lápiz Para que no se les olvide Anota Comería maní y almendra Las Los frutos secos Las semillas Son importantes Como decía ahora Chloe Que es básico Todo lo que son frutos secos Como cuáles Por ejemplo Las almendras Semillas de marañón Nueces Pistachos Nueces pecan Pistachos es rico y caro Las nueces Las nueces de Brasil Todo es Maní No El maní Casi no lo recomiendo Porque el maní Es muy acidificante Mejor la que te acabo de mencionar Esa seis Si cómela Porque son ácidos grasos Y el cerebro ¿De qué te ha hecho? De grasa Pero de grasa buena Cada vez que tú comes Almendras Comes nueces Nueces pecantes Milla de marañón Las almendras de la fiestica Que viene con dulcecitos No, dulce no La de adentro No, sí Pero comete las almendras La que le pones Al arroz de almendras Hijo Esa misma Cada vez que tú comes almendras El cerebro empieza a El cerebro Empieza a moverse ¿Por qué? Porque ese cerebro Recibe Se pone feliz Hace rucho Hace los grasos De los buenos Si yo le voy a dar Pescado A ese cerebro Si le doy Fíjate No menciono arroz Sácate el arroz aquí Si le doy Vegetales Frutas Nueces Le doy el pescado Le doy Sardinas Sardinas Atunes Le doy ¿Qué más? Ya dije el vino blanco El vino Los vinos tintos ¿Pero cuál es el vino más conveniente? El rojo Sí, doctor El vino tinto El vino tinto No el blanco No el blanco Es porque el vino tinto Tiene más reveratrol Y más polifenales Más antioxidante Eso es lo que tiene las uvas El reveratrol Eso es anti envejecimiento Comiéndose la semilla Con la cáscara Así es El caso del vino tinto No solo funciona Como antioxidante para el cero Sino para el cuerpo Sí, claro No solo para el cero Sino para el cuerpo en general Pero una o dos copitas al día Como máximo Le voy a decir una cosa Realmente a mí el vino tinto Yo no tomo licor Pero yo me tomo Una copa de vino tinto Y a mí todo me comienza a correr Como más despacito En cambio de vino blanco Me puedo tomar hasta dos Claro, claro El contenido de alcohol Y el tinto Y me da como Tinto de café Sí, tinto El tinto El café Mientras sea sin azúcar Porque es un estimulante Mientras sea sin azúcar Una tacita de café al día Vale Pero que no sea instantáneo Por favor Y que ojalá sea un tinto orgánico Bien hechecito Que no sea recalentado Por favor O sea, doctor Increíble que los colombianos No sabemos del café Y tomamos tinto En esas cafeteras Yo no sé hacer tinto Porque no me gusta Que han sido recalentados Y le echamos Yo cuando veo Que le echan azúcar Al tinto Dios mío Es como si un francés Un italiano Le echara azúcar Al vino tinto Por favor No Vamos a aprender Los aromas Del buen café Y el aceite de oliva ¿Cómo que se le pone A las ensaladas? Ah, el aceite de oliva Ah, se me olvidaba Gracias Y era el quinto elemento El aceite de oliva Lilus Dallas Multipase El quinto elemento Exactamente Y aquí Tablu, tablu, tablu Buen aceite de oliva También Así tomado Bueno Bueno Yo Mira Yo En mi almuerzo Aceite de oliva En cantidad Raca, raca, raca Doctor, quiero decirle Que a mí Ya no me dura El bendito aceite de oliva Por culpa suya Pero es muy saludable Delicioso Y esos cinco elementos Que dije Como es el aceite de oliva El vino rojo Las nueces El pescado Y los vegetales Ya Hacen que es Es la dieta mediterránea Dieta mediterránea Es la mejor dieta comprobada Del mundo Amigo televidente Busque usted En el computador Sí, porque ya no son Esas enciclopeyas de antes Todo es el computador Vaya y busque Dieta mediterránea Y verá Cómo vamos A aportar más A nuestra salud A la buena salud La dieta mediterránea Si queremos evitar Pajas de queso al 6 Mi hipertensión Diabetes Y toda esa cantidad De enfermedades Toda esa cantidad De enfermedades De la vida moderna De estas enfermedades Occidentales Increíble Los asiáticos Que estaban en centro De estas enfermedades Occidentales Ya están disparándose En la diabetes En las hipertensiones Por copiar este estilo occidental Que es rico En esta cantidad De grasas fritas Y es rico En la cantidad De harinas y azúcares Entonces Mucho más comida mediterránea Doctor, antes Que aquí nos están diciendo Que nos vamos Pero es que a mí No me puede quedar ¿Cómo es el tema de la vaca? Sí, sí, sí La vaca Dame un papel blanco Ah, es un papel también Sí, sí, sí Un papel blanco No se nota blanco Aquí, Toño, acá Toño, por favor Acércate aquí Miren, por favor Yo más cerca, ¿a dónde? Aquí, observa esto ¿Qué observo? Aquí, observa esto ¿De acuerdo? Ajá Dime, pero vas a responder Muy rápidamente Rápidamente No puedes pensar Rápidamente Ajá, que vale Pero me diga El chico ahí Está dando vuelta No, ya Dale, dale Toño, mira aquí Nada más mira ahí el papel Sí, ya Estoy viendo ¿Qué color es ese? Eso es blanco Como con rayitas No, no, tiene que responder No es sola palabra Blanco, punto Ah, blanco Toño, mira, pero mira ahí Ajá ¿Qué color es? Blanco ¿Qué toma la vaca? De hierba No sé Come vaina Agua Bueno, listo La vaca toma hierba ¿Ah? La vaca toma hierba No, pero eso Agua, come hierba Lo que quiso decir Ah, ya, ya Asociación La mente responde Por asociación Yo iba a decir Que dijera leche No, normalmente la gente Responde Que toma la vaca leche Y uno como que Que la vaca no toma leche ¿Qué te pasa? Tranquilo ¿Sabe qué pasó? ¿Qué? Que de pronto No me hizo Más cuestionamientos Al inicio No, no, no Es que esto Es la rayita blanca Pero fuera de cámara Te voy a hacer una especial Fuera de cámara Ahora te voy a hacer una Para que te la aprendas Bueno, está bien Bueno, tenemos que ir ¿Dónde lo podemos conseguir? Centro Médico Buena Salud Aquí en el Barrio Manga Llámenos al 6900-112 Y pregúntenos Por los detalles Que hay ahora Las promociones En el mes de amor Y la amistad Que es el mes de agosto Claro que sí Entonces Continuamos con la promoción Del abdomen saludable Y también Plasma rico en plaqueta Ojo Hacemos medicina alternativa Y medicina estética 6900-112 Bueno, nosotros nos vamos Gracias doctor Mañana nos vemos En nuestro martes de Ciudad Carito Donde tendremos un tema Bastante interesante Pásenla bien Y disfruten Este mes de agosto Bueno, comiencen esta semana Con el pie derecho Con optimismo Con mucho amor Con cariño Y una semana corta Pero sustanciosa Llena de eventos Esta semana comienza El festival de bandas Y el festival de baile En parejas del adulto mayor Así que tendremos Estos días la agenda Dentro de la programación De Cartagena Noticias Besos para todos Y feliz amanecer Cartagena Noticias Chao Si vieras como duele Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós Con tu adiós Con tu adiós Te llevas mi corazón No sé perder Pero hay como me duele Canal Cartagena Los sentidos de tu ciudad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!